Es la única jugada de peligro de la segunda parte y bueno, la verdad que nos han comentado que el gol que nos han dado ha sido legal y al final pues se te queda otra vez un poco cara de tonto porque entre que hemos podido antes haber a puntilla en rival y que luego en la última jugada del partido el árbitro considera que no es gol pues cuando es legal nos quedamos un poco cara de tonto Ya son cuatro puntos en dos partidos que nos permitan el árbitro, ¿no? Bueno, sí, la verdad que una lectura puede ser esa pero nosotros tenemos que intentar evadirnos de eso que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar a los árbitros cara de los suyos ¿El gol de ellos que no sé si se ha podido hacer algo más o qué ha pasado ahí? Pues bueno, yo he visto la jugada que ha entrado de segunda línea, ha controlado y le ha salido el balón bastante rápido ha sido muy rápido el balón y ha costado reaccionar ahí para tratarlo ¿Se ha vencido un poco estática, no? ¿Un poco demasiado? Bueno, quizá no hemos metido un poco pero no sé también ellos han tirado de fuerza de casta con la fricción y eso y también los empujes se han notado Aquí tenemos a Andrés Fernández